Hola a todos, soy Focus181 y estamos aquí en la guía número 5 de Zombies. Como veis ya había enchufado la electricidad y se acababa de abrir esta puerta. Y el último artefacto se crea aquí detrás, en la mesa esta. Y las piezas suelen estar o aquí que la estoy buscando, que es esta misma, que sería la parte de soporte de la trampa eléctrica, o ahora veréis al sitio donde voy. Tenéis que saltar e ir a la parte donde estaría la ventaja lápida, me parece, que aún no sé para qué sirve, pero bueno, también te daré un trofeo con eso, que ya explicaré cómo se ha de hacer. Y veis aquí, la otra pieza es el generador este, que suele estar por aquí, si no está allí arriba, donde he mirado en la ventana. Suele estar sobre los barriles, y la otra pieza es como una bombilla grande así de... de, no sé, ahora la veréis, está así una bombilla rota grande. Suele estar aquí, eso sí, y si no está justo encima de los barriles de donde antes. Vais a ver, está en el barril ese de ahí delante, no sé si lo habréis visto, aquí mismo. ¿Veis? Es como un faro, no sé, como una luz así grande. Y con este artefacto completamos el trofeo del equipamiento estándar Variara. Y ahora veréis cómo salta el trofeo, y la verdad es que es bastante fácil. Veis que estoy en la ronda 3, tampoco tenéis que pasar muchas rondas para hacerlo. Y llevo todo el rato sin balas, así que no cal matar muchos zombies ni nada. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil esta guía para el trofeo, y haré muchas más de trofeos así de zombies. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.